Hola chicos, hoy estamos en un nuevo video de la super pandilla Hoy estamos tratando de grabar con la Ampi ¿Ya Ampi? ¿Ya? ¿La canción del viejito pascuelo? El viejito pascuelo, abuela de te vi, le pongo en el casa, la negra de ti ¡Bravo! ¡Bravo Ampi! La canción del Tata ahora Genito pascuelo, la Tata El Tata Yo llamo Tata, yo llamo el abuelo El Tata ¡Bravo! Estamos en vacaciones y siempre la pregunta es ¿Cómo entretengo a los niños en vacaciones? Entonces vamos a empezar a dar algunos tips Primero tenemos que aprender a relajarnos ¿Ya? Y para eso vamos a tomar aire por la nariz ¿Dónde está la nariz? Muéstrame la nariz Nariz Gugi, muéstrame la nariz Ahora, tomemos aire por la nariz Ya, tomemos aire por la nariz Vamos con los brazos arriba, así Vamos Ampi, los brazos arriba, abajo Botemos el aire por la boca, así Ahora Muy bien Muy bien Vamos Eso, muy bien Ahora La última vez Ya, tomemos aire por la nariz Arriba los brazos Abajo Excelente Muy bien Ahora vamos a hacer otro ejercicio para aprender a relajarnos ¿Ya? ¿Dónde están las manos? Ya Mostremos las manos ¿Dónde están las manos? Muy bien A ver Ahora vamos a apretar, apretar, apretar las manos Eso, bien Ahora Soltar Las manos Apretar, apretar las manos Soltar Soltar Mover manos Moviendo manos Moviendo manos Moviendo manos Moviendo manos Moviendo manos ¡Miren! Ahora A reír ¡Ja, ja, ja, ja! A reír ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Ya Y ahora Hagamos Unos movimientos con la cara ¿Ya? Vamos Entonces Vamos a tirar besos Tiremos besos ¡Mua, mua, 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 mua! ¡Bien! Ahora Con las manos Tiremos besos con las manos ¡Mua, mua, 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 mua! Y ahora Vamos a gritar con todas nuestras fuerzas ¿Les parece bien? ¡Ya! Vamos Ahora Uno, dos, tres ¡Mua, mua, mua, mua! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Otra vez Uno, dos, tres ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Y la última vez Uno, dos, tres ¡Ja, ja, ja! ¡Aplaudamos! ¡Bravo! Lo hemos hecho estupendo. Esta es una muy buena forma de relajar a nuestros hijos en vacaciones para comenzar la actividad. Otra manera de relajar a los niños y de entretenerlos en vacaciones es simplemente bailando. ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita!